Y en otro orden de noticias, acusado de perpetrar un ataque armado en el municipio de Villanueva, Erlindo Martínez Estrada, de 29 años, fue capturado en la novena avenida y segunda calle de la colonia Ulises Rojas, en la zona 3 de Bárcenas. Según las autoridades, es el principal sospechoso de haber atacado con arma de fuego a un hombre de 24 años, quien fue trasladado a la emergencia de un centro asistencial de la localidad. Según el informe policial, fue gracias a cámaras de videovigilancia que se logró identificar al agresor. Ahora deberá rendir cuentas a la justicia.